Testigo Directo. Historias diferentes. Ellos dan testimonio de lo que es ser homosexual y habitar en la calle. Sus versiones conmueven. Algunos son portadores de VIH, otros deambulan compartiendo el vicio y el labial. Nuestro cronista callejero Raúl Areva los recopiló. Estas historias de vida. Las enfermedades de transmisión sexual son la problemática más grave, pues viven a la interperie o en hacinamiento en precarias condiciones de aseo. Se me murió Leidy, se me murió hace poquito, se me murió Mariluch, otra compañera. Se me han muerto varias compañeras en este año. Todo por cuestiones de enfermedades. Con desnutrición a la merced de la droga y con escasos conocimientos sobre el uso de preservativos. Pues estaba con personas sin preservativo, no me importaba. Y por el dinero, obvio, te doy más plata porque no usas el condón. Entonces uno, ah, pues claro. Cantamos, lloramos y nos abrazamos. Ahora qué, brorón. Cantamos y abrazamos. En el aspecto que si uno no se mueve, uno no come. Uno no, muchos problemas, muchos conflictos. Hay gente que no te cae bien. Al SIDA está íntimamente asociada a la tuberculosis, ya que al ser una bacteria oportunista, se instala en un organismo escaso de defensa. En aquel día me salió un cuchito, un viejito, y me empezó a comprar las tangas, me empezó a comprar los brasiles, me empezó a comprar el maquillaje. Pero hoy con una radiografía especial, la comunidad del LGBT, ¿qué hacen para sobrevivir en este mundo, en el de la calle? Sí, acá toca luchar para sobrevivir, la ley del más fuerte. Acá hay un señor, digamos que, se lo ve de saco y corbato. Sí, y pasa, todo un señor. Cuando menos piensa lo ve toda una mona. Con bilifalda y todo, y tacones y todo. Y nadie le hace buble ni nada, y ahora normal. De por sí la calle es tesa, vivir en ella aún más. Y sobrevivir es de pantalones, y de faldas, en muchos casos también. En este lugar cada quien tiene sus pecados. Y cada quien reza a sus propios padres nuestros. Venga ante nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón por nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Este es el Centro Hogar, calle 18. Ahí conocimos al flaco, quien por cosas de la vida, le asesinaron a su familia cuando el man era pelado. En el 87, 89, mataron a mis papás, a mi mamá y a mi papá. Si yo perdonaría a las personas que mataron a mi mamá, por ejemplo, que me la masacraron y que tuvo que haber sido muy feo para ella, no, no lo puedo perdonar porque el sufrimiento que ella tuvo que haber vivido, pues nadie lo quiere, nadie lo resiste. Como no resistió, la vida que de chico le tocó. El reflejo de un rostro golpeado por el vicio y la discriminación. Pues estar enfermo es saber que el mañana me voy a morir, o pasado mañana me puedo morir, y que de pronto había muchas más opciones y muchos más momentos lindos, pero en cualquier momento todo se puede acabar. El día de Henry termina aquí, con una enfermedad de transmisión sexual a cuestas. Quien se echa la bendición y le pide a Dios, solo una cosa, una segunda oportunidad de vida. Salimos del Hogar de Paso, calle 18, en donde un chico pide revancha, y hoy vamos por ellos a conocerlos en esta noche fría, historias de carne y hueso en donde ellos son los protagonistas, hoy siendo testigos directos. Para llegar a este penthouse, pedimos cita previa. Aquí me espera este parche. Vamos a enseñar nuestro apartamento. Yo vivo en la 4001, mi amiga queda acá al lado mío, que es el 402, y esta es la mascota que nos cuida a nosotras, ¿cierto, niña? Allá en el patio está el baño y el colgandero de ropa. En el 5 estrellas, aquí quedamos como una reina. La cena, arroz con guiso y pollo, y lo que se cruce para tomar. Todo me queda de maravilla. Aquí el amor en tiempos de calle, la verdad es muy grave. Ah, no, mi esposo murió hace tres meses, ya va para cuatro meses, como le digo. ¿Pero piensas tanto la oportunidad? No, no. Nosotras acá hemos comido mucha mierda, aunque no las crean, acá nos han dado garrote, nos quemaban las cosas. Ahora es que la policía ya con nosotras estamos muy apaciguadas. Uno cuando recién empieza a caer en las drogas, como cuando yo empecé, que yo tuve un hombre que en ese momento, cuando yo cogí las drogas, me tenía de todo. Pero por el bandito basupo, yo perdí todo. Eso sí, cuando me emborracho, soy una loca de aquí a Pekín. ¿Por qué? Porque me voy para el centro, hago relajo, bailo, salto, brinco, corro aquí, corro allá, y bogue, chambre, por punta y punta. En este resort, Dios existe. Pero, entre comillas, a la manera de los dolientes. A la manera de nosotras. Que ya de pronto que una iglesia cristiana, que una cosa, pues nos respetamos. Así como nosotras pedimos que nos respeten, nosotros le respetamos la decisión a todo mundo también. Pero hay gente que es muy ignorante con nosotros, las chicas trans. Piensan que nosotras somos lo peor en este mundo, pero eso es una gran mentira. Ella, a su manera, se pone bonita. La ambición la convirtió en mula del narcotráfico y pagó cárcel en La Picota y La Modelo, seis años. Hoy, su mundo es esto, la calle. Mi nombre es Lala, tengo 33 años, y este es mi espacio, donde mantengo. Fórmula. Iba para Chile y me caí en el aeropuerto. Llevaba heroína de estómago. Yo viajaba y me aplazaron el vuelo, y yo no me descargué, me fui para el hotel. Al otro día me empezó el cólico, el cólico y se me salió dos bolas. Y me fui para el baño, me lanzó otra vez. Cuando llegué, un perro se me lanzó, y ahí fue cuando me cogieron. En su principio ellos son resistentes, pero luego que le abren la puerta a uno, entonces ellos son muy afectuosos, son muy sensibles. Entonces hay que tener mucho cuidado en el lenguaje que se utiliza con ellos, jamás decirles el señor. Siempre nos referimos a ellas como mujeres. Henry, así, pasa sus días. No, no, tengo ratos que no tengo pareja. Desde que supe que estaba enfermo, pues he tratado de cambiar todo mi estilo de vida para llegar lo mejor y más lejos posible. Este par, así, comparte sus vidas. En esos días me pegué una rumba, mi amor, y boté bolso, boté todo, porque por abajo le iba agarrada en el Santa Fe. Y Lala ya ni se conoce ni ella misma. Lala hoy es una persona habitante de calle. La Lala de ayer, ya no está, ya no la... No la conozco ni yo mismo. Estos son los rostros de las máscaras de los sobrevivientes en el mundo calle. Impresionantes testimonios. Ellos también son seres humanos. Y por eso hacemos estos reportajes. Pero bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales. Facebook, Testigo Directo, Twitter e Instagram, arroba Testigo Directo, utilizando el hashtag numeral LGTBI de la calle. Y si está la primera vez que usted no se encuentra en internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Testigo Directo 1. Ahí tenemos más de 2.100 reportajes de los últimos 11 años. Porque el Testigo Directo de las historias son diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!